Solo vive en una vida de fantasía No vive en la suya por querer vivir la mía Si me han sentado tantas noches frías Y hoy sigo sonriente caminando por la vida Un toque yo quería, claro que lo merecía Y este toque es el talento que me regaló el Mesías Solía ser hermano el perro que mordió la mano Por ser tan marihuana no me quieren los marranos Compastamos a mano, yo yo sé lo mismo pienso La única diferencia es que yo sí saco el arte al lienzo Yo sí me la vivo y me la seguiré viviendo Con locos tripeando, con perras cogiendo Yo sé de dónde vengo, yo sé lo que soy Yo sé lo que traigo, se va a dónde voy Hasta dicen chavales los que un día pidieron paro Andar de doble cara en la vida sale muy caro Disparo con descaro sin tener que mencionarte Ya no tires tanta papa, solito puedes tocar Sigo tranquilo, solo concentrado en lo mío Mueren de coraje mientras yo solo me río Tranquilo, 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 tranquilo Sigo tranquilo, solo concentrado en lo mío En pleno desierto se van a morir de frío Tranquilo, 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 tranquilo La fama no es pasajera en el avión en el que andamos Si hoy nos vamos, en el mañana quedamos Pero cómo regresamos, el ayer que nos fumamos Feliz con el coralleno, aunque vaciaste las manos Llevo un tren de pizza que no le gustan las vías Usted iba la suya que yo me fumo la mía Problemas con policías por hacer lo que quería Y mientras más me lo impedían hasta de andrés de mal lo hacía Me mantengo leal al perro que sin bozal Siempre se mantuvo real sin mortisquear el costal Y al puto que sin pensar accionó pa' causar mal Le tengo un kilo de carne pa' que traiga sin mascar Ay, 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 caray, ahora sí ando bien high Mientras yo me robo el show, tú te robas el wifi Siente enferma de celos, pues chúpamelos Claro que son bien gallos, pero gallitos de guilo Sigo tranquilo, solo concentrado en lo mío En pleno desierto se van a morir de frío Tranquilo, 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 tranquilo Sigo tranquilo, solo concentrado en lo mío Mueren de coraje mientras yo solo me río Tranquilo, 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 tranquilo Sigo tranquilo, solo concentrado en lo mío En pleno desierto se van a morir de frío Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Otra vez Aunque no lo quería De regreso A quien seamos cabrones Que estaba pa' cada loco Que me apoyó desde el principio Y pa'l que me quiso ver pa' tu edificio Que chingue a su madre Que se nos traguen los vicios Que yo sigo tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo